Descontrol no que se ve muy fácil de hacer, pero mira, así es como realmente uno suda cuando estamos grabando. Y hoy tenemos a Natalia. Natalia, échate para acá. ¿Quiénes son ellos? La chica títida. ¿Quiénes son ellos? Esos son mi gente. ¿Cuál gente? El Jessica Macho Online. Jessica Macho Online y Twitter también, ¿no? Sí, por Twitter y por donde sea. Y por donde caiga. Pero tengo que enseñarte algo también. Espera. Tenemos a nuestra chica descontrol, a Lisa. Hola. Para toda esa gente que nos pide. Mira, mira, mira. Vuelta, 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 vuelta. Esto es lo que ven de Lisa. Y a todos los chicos de Descontrol que andan por acá también. Estamos en break. Saluden chicos. Así es como de verdad se brega aquí en Descontrol. A ver, ¿qué pasó? Sí, pero es que a mí me gusta más el caramelo que el café con leche. Ah, ahí no empieces. ¡Un saludo! Este es de Puerto Rico, de parte de Jessy. Me cago en la madre. Esas palabras no se dicen. Mira, esta es puertorriqueña, está de allá, de la perla. No, soy de Miami. Mira, Maribel, ¿qué es de qué estás hablando? Y ya está en la silla. Gracias. Y ya es hora de trabajar, Ailey. I did really good, right? Just a little quick peek of what happens behind the scenes of descontrol. I gotta go to work. How about you record my choreography this time, right?